Caminando pero lo hizo por otro camino, llegó hasta un enorme lago de mansas aguas y ahí vio a su astro mucho más grande que nunca y mucho más cerca. Decidió que esta vez sí llegaría a abrazarla, comenzó a inclinarse lentamente y empezó a sumergirse en las profundidades y mientras se sumergía las aguas del lago, la cubría. Y cuenta la leyenda que aquel amor era tan puro y tan sano que aquella muchacha se transformó en una flor, en la flor del irupé que tiene unas hojas redondas como la luna y que miran constantemente hacia arriba a donde se encuentra su único y verdadero amor. Murió en los campos la tarde